Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Abelar y el día de hoy tenemos un invitado extraordinariamente interesante, Rodolfo de la Torre García. Él es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Tendremos mucho que escuchar y mucho que aprender. Quédate con nosotros. Desarrollo Social del Centro Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Abelar y hoy nos da muchísimo orgullo darle la bienvenida a Rodolfo de la Torre García. Él, además de ser economista del ITAM, tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Oxford. Filosofía de la economía, perdón, de la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de economía en el ITAM, en el Colmex, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el CIE, el Fondo de Cultura Económica, director de la revista El Trimestre Económico y fundador de la revista Wellbeing and Social Policy. Actualmente es director del Programa de Desarrollo Social con la Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en donde, y bueno, todavía es docente en el CIE y el ITAM. Rodolfo, es un privilegio tenerte en nuestro programa el día de hoy. Bienvenido. Haría un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Pues manos a la obra. Fíjate, Rodolfo, que parte de las razones por las que te invitamos es para que nos permitieras conocer desde tu propia perspectiva y digo ilustrada perspectiva. Es precisamente cuáles son las situaciones económicas que el día de hoy nuestro México querido enfrenta, cuáles son los contextos que nos aquejan, cuáles son los elementos que nos vamos a tener que enfrentar en este entorno que en primer lugar cambiante, pero muy descompuesto por muchos factores, entender cuáles son los factores y cómo podemos sortear entre esta situación tan compleja hacia el futuro. Todos los mexicanos y en realidad aquellos países hermanos que nos rodean, pues qué tipo de situaciones verán reflejadas de forma similar. Para entender este complejo panorama que habría que explorar, yo creo que es muy importante ver que el objetivo de toda economía, de toda sociedad, pues es el desarrollo, pero el desarrollo de todas las personas que componen esa sociedad. Y ese desarrollo se da a partir del avance de las personas respecto a la generación anterior y a este movimiento, a este cambio en la situación de las personas respecto a quienes nos antecedieron, pues le llamamos movilidad social. La movilidad social es otra forma de decir, de nombrar lo que es el progreso, solo que refiriéndonos a cómo las personas van teniendo mejores o en algunas ocasiones peores condiciones en la economía, en la sociedad que viven. Y desde esta perspectiva, pues desafortunadamente lo que primero tendremos que establecer es que vivimos en una sociedad con muy poca movilidad social. Movilidad social que podremos explorar en lo que ha ocurrido en tiempos recientes, pero que si nos vamos a años, décadas atrás, pues ha sido relativamente baja. Un ejemplo de ello. Hace más o menos una década, el 70% de las personas que nacían en las condiciones de mayor dificultad económica, en la pobreza más grande, en padres o compadres, en donde las condiciones económicas eran muy precarias. Bueno, el 70% de las personas nacidas en esas condiciones permanecían en esas condiciones, es decir, de una generación a otra, 7 de cada 10 mexicanos, pues simplemente no avanzaba de esas condiciones tan adversas. Hay que decir que en tiempos recientes, pues esto ha esperado. Ahora tenemos que 74 de cada 100 personas se quedan en una situación de pobreza. Y esto tiene que llamarnos la atención para ver, pues qué condiciones económicas y sociales está planteando la economía mexicana, la sociedad mexicana, para que no haya el progreso que nosotros deseamos. Mira, lo que platicas es realmente dramático, porque el simple hecho de saber que estamos sentenciados a permanecer en la estructura económica, social y calidad de vida en donde aparecimos o nacimos es realmente deprimente. Y no es porque no trabajemos y no nos esforcemos, es simplemente que las condiciones económicas generales de nuestro entorno nos bloquean, nos limitan, nos restringen o nos reprimen. Podrías platicarnos un poco cuáles son, en términos generales, estas condiciones económicas que afectan a que la movilidad social se mantenga o peor, lo que ha venido sucediendo en el último transcurso del año, replieguen hacia atrás o hacia abajo del momento inicial de hace tres años, por dar un ejemplo. Bueno, tendremos que explorar tres cuestiones básicamente en los próximos minutos. La primera es que desafortunadamente las personas se enfrentan a una enorme desigualdad de oportunidades. Mientras que unos pueden progresar fácilmente a partir de su punto de partida, otros no lo pueden hacer. ¿Y de qué depende esta desigualdad de oportunidades? Bueno, en buena medida de las condiciones de los hogares de origen, principalmente de la educación y de la riqueza de los padres y de los madres. Y finalmente tendremos que explorar cuál ha sido el papel de la política pública del gobierno en promover o detener esta movilidad. Bueno, es lamentable entenderlo desde esta perspectiva. ¿Podrías darnos un par de ejemplos de qué se vive o qué se ve en la transición familiar que nos hace de estar en un estrato determinado? Hablemos, por ejemplo, de clase media, a decaer de esa clase media a partir de la gestión que sucede en nuestro entorno. Algunas sí, efectivamente, como bien mencionas, propiciado por la administración de nuestro poder ejecutivo y del gobierno actual. Pero hay otros factores que influencian esta situación o la potencializan. ¿Qué es lo que pasa con la persona? ¿Cuáles son los ejemplos que puedes platicarnos de vida que los mexicanos en general padecemos y que se repliquen en otros países de Latinoamérica en condiciones similares? Un ejemplo muy claro de lo que ocurre con esta transmisión de las oportunidades de una generación a otra es la educación. Solamente el 3% de las personas que nacen con padres, que no tienen instrucción, llegan a la educación universitaria. Y para dar una idea, para compensar esto por otros medios, se requeriría algo así como que hubiera una riqueza de 10 millones de pesos que permitiría salvar esta dificultad. Por supuesto, es mucho más fácil atender la educación y entonces hay que meternos al tema de qué oportunidades se está brindando la educación pública con todos sus problemas. Claro. Bueno, estos puntos y otros más. Vamos a seguir comentando con Rodolfo en un momento más que regresemos. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos. Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Los Dineros. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derechos. Bienvenidos. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como... Política, Economía, Corporativo, Comercio Exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos, de lunes a viernes. Bienvenido a tu programa, Factor Capital Humano. Y el día de hoy estamos platicando con Rodolfo de la Torre sobre algunos de los contextos económicos que, bueno, tenemos que enfrentar como mexicanos, como nación y entender qué es lo que está sucediendo en el entorno económico y cuáles son los ejemplos que se viven para poder o mantenernos en el estatus económico en donde arrancamos hace tres años. Y otros es qué hacer para superarlo o no caer simplemente. Y Rodolfo nos compartía amablemente que, bueno, uno de ellos tiene que ver con la educación, con la preparación, con buscar alternativas que nos permiten una habilidad o una capacidad de crecimiento formativo con el cual nosotros podemos vender en el ambiente laboral y que seamos mejor remunerados por ello para ir ganando posiciones económicas. La otra es que a deficiencia o a carencia de la educación, pues bueno, tendríamos que tener una fortuna disponible a la mano y a ganarse, a ganarse el melato, la lotería o alguna cantidad similar a los 10 millones para podernos mantener o crecer en nuestro estrato económico de donde nos entendemos para poder tener, pues, cuando menos una calidad de vida mejor que cuando la teníamos antes. Entonces, ¿entendemos claramente este asunto, Rodolfo? ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente. El primer factor que influye en cómo va a ser nuestro desempeño en el futuro son las condiciones socioeconómicas de los padres. Padres con una salud precaria por múltiples factores, no solamente cuestiones accidentales, sino puede ser el entorno, los cuidados, el aprendizaje para mantener esa salud. Bueno, pues esas condiciones de salud precarias se transmiten a la siguiente generación y entonces comienzan con una desventaja, por ejemplo, en la esperanza de vida que les correspondería a quienes han partido de esta situación familiar. En el caso de la educación, ya lo mencionaba, pues el no contar con padres que tuvieron cierta instrucción, ciertos años de escolaridad, va condicionando a que los hijos sea muy difícil que puedan ir yendo más lejos en cuanto a la escolaridad. Y quizás una de las cosas que más observamos, que es más fácil detectar, es que quienes entran a la economía a desempeñar un trabajo y desafortunadamente lo hacen a partir de condiciones de precariedad laboral de sus padres, pues repiten esa precariedad laboral. Por ejemplo, es bien conocido en los estudios que hemos realizado en el Centro de Estudios Espinoza Iglesias, que hijos que tuvieron padres en donde no tenían un empleo formal, pues el primer empleo que suelen tener también es en la informalidad y suelen prolongar su vida laboral en esta informalidad a veces toda la vida. Entonces, ya sea la salud, la educación o el trabajo, depende crucialmente de nuestras condiciones en el hogar, nuestras condiciones de origen y efectivamente la riqueza puede compensar algunos de estos elementos. Ya mencionaba alrededor de 10 millones de pesos puede compensar un año de desventaja en escolaridad de los padres, pero si por ejemplo queremos que los individuos tengan de 12 a 15 más años de escolaridad, pues se requieren verdaderas fortunas para que las condiciones de origen puedan ser superadas. Y esto, al no ser posible que ocurra para todos, pues nos lleva entonces a que hay una gran responsabilidad en la política pública para compensar estos accidentes de cuna, entendiendo por accidente de cuna el haber nacido en un hogar que no escogimos. Y en ese sentido, pues si nacemos en un hogar con mucha precariedad, quizás la política pública nos pueda llevar mucho más lejos de lo que nuestros padres por sí mismos pueden hacerlo. Y tal es el caso, por ejemplo, de la salud, entre mayor sea la cobertura de salud, se pueden compensar las desventajas de padres que tuvieron condiciones de salud precarias. Si nuestro sistema educativo es más extenso y sobre todo de más calidad, pues eso puede permitir que quienes entran a él progresen a pesar de tener ciertas desventajas. Y lo mismo con la economía, si tenemos una economía pujante, generadora de empleo a partir de una inversión que cada vez se hace más amplia, pues los empleos que se van a poder generar y que se van a poder ocupar, pues pueden ser mejor remunerados en el sector formal con prestaciones. Y entonces también necesitamos una política económica que esté impulsando esto. Si un gobierno no realiza estas tres tareas fundamentales, una base de salud, una base educativa y una economía que progrese, pues se está limitando de una forma muy severa las posibilidades de movilidad social de las personas. Y entonces vamos a tener estas cifras que he mencionado, la permanencia de 74 por ciento de la población que nace en circunstancias de pobreza, repitiendo la pobreza de sus padres. Guau, 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 pues nada halagadora conversación de lo que está enfrentándose y de lo que es nuestra realidad. Sé que hay ahí un par de aspectos a los cuales quisiéramos regresar para abundar de manera más profunda, cuando menos en el en el margen del tiempo que tenemos, que tiene que ver con la educación. La educación se vuelve un factor esencial y aunque la educación primaria, secundaria y preparatoria puede haber elementos que lo agilicen con un poco de formación, disciplina, pero sobre todo que hay un patrocinio paternal que les permita a los a los hijos tener acceso y el tiempo para ello. Existe el elemento de que obviamente los padres gocen de una salud suficiente para poder cuidar de los hijos. Pero mencionaste un par de elementos que tienen que ver con el empleo informal y las oportunidades económicas que se gestan a partir de propiciar un entorno de crecimiento. Esto y algunos puntos más. Vamos a platicar con Rodolfo en unos minutos más que regresemos. Yo soy José María Velar y este es Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos. Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Los Dinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derecho. Bienvenidos. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gana por ciencias de... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como... Política, Economía, Corporativo, Comercio Exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso a tu programa, Factor Capital Humano. Y seguimos con la charla con Rodolfo de la Torre, precisamente platicando de todos los aspectos, yo podría decir dramáticos, que nos rodean en un entorno en donde, inclusive, la misma autoridad máxima de nuestro gobierno hace cuestionar aquella interés y capacidad y deseo de que nuestros hijos tengan condiciones mejores, criticándolos como oportunistas y busca chambas. Pero todo padre busca que los hijos tengan una mejor realidad de la que nosotros enfrentamos. Y el ver que nuestra situación actual nos hace repetir las dramáticas historias de nuestra misma formación, de aquellos que pertenecemos a la generación X, que tenemos hijos que ya se encuentran o terminando las carreras o ya terminaron, pero se encuentran en este umbral de sus primeras experiencias profesionales. Y que ha costado un esfuerzo y un sacrificio fuerte el sacarlos sorteando situaciones económicas similares a las que estamos enfrentando ahora. Encontramos algo que me parece que vale la pena buscar una definición para conocer tu perspectiva, Rodolfo. Cuando hablamos de. Empleo informal. Empleo informal. ¿Es esto algo bueno? Es decir, ahí existe la riqueza que se busca mantener, que se busca que no son más aspiracionistas. Y entonces el propiciar para que todo el mundo busque un empleo informal desde la perspectiva de evaluación económica de movilidad. ¿Es esto saludable? No, por supuesto que el empleo informal, a pesar de que paradójicamente puede ofrecer algunos elementos atractivos, como a veces remuneraciones elevadas, elevadas a veces artificialmente por el no pago de impuestos. Pero a pesar de que en algunos casos puede ocurrir así, en el fondo, el grueso del empleo informal, pues ofrece inseguridad económica, no ofrece prestaciones que permiten, por ejemplo, atender problemas o sobresaltos comunes en la vida, la atención a la salud, por ejemplo. Y generalmente el empleo informal proviene o se alimenta de personas que han tenido padres con empleos informales también. y en parte ellos, tanto como los padres como los hijos, pues han llegado a esta situación porque los niveles educativos, el aprendizaje efectivo que han tenido, pues no les permite en muchas ocasiones aspirar a más. Pero no es únicamente eso. La propia economía, la falta de desempeño adecuado de la economía, pues hace que, por más que se intente ofrecer una mayor cantidad de empleos a quienes sí tienen las capacidades, el nivel educativo, los antecedentes de preparación para hacerlo, pues no es suficientemente dinámica para que haya empleo para todos. Y esto se debe a que la inversión, pues no es suficiente para tener esta economía dinámica. Y por supuesto que hay razones de coyuntura, hay desánimo en la inversión ante la incertidumbre, las reglas que se van a seguir para poder invertir y tener seguridad en los rendimientos de esa inversión. Pero también hay obstáculos a la economía que paradójicamente provienen de no tener una seguridad social de corte universal. Quienes generan un empleo formal, pues no solamente tienen que pagar el salario del trabajador que corresponde a lo que éste podrá gastar, sino un enorme costo por la seguridad social que eleva los costos de producción de forma muy elevada. Pero por supuesto, la seguridad social es muy importante que se tenga. El problema es que la estamos teniendo para un grupo pequeño, los trabajadores formales y sus familias, y esto debería de ser universal. Y en lugar de costarle directamente a las empresas, debía de ser financiado por impuestos generales, me refiero a toda la población, en donde por supuesto paguen más los que tienen mayor capacidad de pago, y de esta forma, con esta seguridad social universal, pues detonar mayor crecimiento económico. Dicho esto, sin embargo, pues sí hay que reconocer que la coyuntura actual no es favorable para la construcción de esta seguridad social universal. ¿Por qué? Porque requiere una economía medianamente en crecimiento y una reforma fiscal que permita financiar esta seguridad social y descargar a los trabajadores y las empresas el pago directo de ella a través de sus contribuciones, por ejemplo, al seguro social. Perdóname Rodolfo, pero hay algo que me llama la atención y antes de aproximarnos al cierre de nuestro programa, tú estás mencionando un asunto que me resulta completamente contradictorio. Si el Estado es el responsable de patrocinar la seguridad social a través obviamente del erario, que es la contribución de todos los ciudadanos que pertenecemos al país para que el Estado pueda brindarnos un entorno seguro, con crecimiento, con oportunidades y con una seguridad social, ¿por qué patrocinar un entorno y alabar al crecimiento del trabajo no propiamente formal, sino todos los entornos formalizados y aplaudirlos? O sea, me resulta realmente admirable que esta sea la paradoja, ¿no crees? Creo que es un punto crucial y me parece que mirar hacia el largo plazo, hacia futuras generaciones, no a la próxima elección, no a la próxima coyuntura política, sino hacia las futuras generaciones, pues requiere hacer sacrificios actuales, en términos políticos, incluso planteando una reforma fiscal. Y hay que simplemente no quieren incurrir en ese costo, quieren preocuparse por la coyuntura, y eso es desafortunadamente lo que me parece ha ocurrido recientemente. Se requiere una visión verdaderamente de largo plazo para ello. Claro, y en tres palabras, brevemente, ¿qué nos espera en el futuro si no cambiamos las condiciones actuales en las cuales estamos viviendo? Bueno, nos espera una recuperación muy difícil. La esperanza de vida en nuestro país por la pandemia y otros elementos, como la inseguridad, ha caído cuatro años. Nos espera una recuperación muy difícil de los niveles educativos. Se han perdido tres años de educación efectiva. Y nos espera, pues regresar a niveles de crecimiento superiores, muy superiores al 2%, que apenas estamos arañando en el mejor de los casos. Nos espera un camino difícil de reconstrucción de la economía y de la sociedad y sus instituciones. Rodolfo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte en el programa. Es un gran gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!